Hermanos Puertas, ¿cuáles son los pasos a seguir para ser un evangelista? Evangelizar, debes orar, debes ayunar, debes meterte en la palabra, meditar en la palabra de día y de noche. Cuando los pasos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La gracia de Dios irá creciendo dentro de ti, así como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el mediodía es perfecto. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.